Hola a todos, bienvenidos a su podcast, Chuchitos. Esperamos que se le estén pasando muy bien. Ahí está Fer tomando su café. Hola. Oye, estás espiándome, güey. Dices, ¿qué tal si nada más lo están escuchando y no lo están viendo? Y tú ya diciéndoles lo que estoy haciendo y de qué se trata esto. ¿Vienes a entrevistarme o a decir lo que estoy haciendo con mi vida, Chuchi? Ok, es un podcast, no es entrevista. De hecho, sí, varias personas que sí tienen así como más seguidores de que 230 mil y así, se dicen, ah, voy a ir a una entrevista y yo de, no, no es una entrevista, carnal. Es un podcast, es una plática. Es una plática, sí. Bien, bien, bien. Parece entrevista, pero yo también platico. Muy bien, cuéntame, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues mira, soy Luis Fernando Martínez Jaques. Me dedico actualmente, pues soy estudiante, comunicación. Quinto semestre, debía haber entrado este semestre, no entré porque me di cuenta que las clases en línea, la neta, no son lo mío. Entonces, me di de baja este semestre. Debería estar en quinto en estos momentos, pero voy a entrar en quinto en agosto, esperando que ya en agosto regresemos a las clases presenciales. Y pues ya también creamos por ahí contenido y cosas por el estilo. Entonces, pues ahí le andamos dando un poco de todo. Ahora sí que prueba y error hasta que, hasta que algo pegue. Perfecto. ¿Qué estás estudiando? Comunicación. ¿Y por qué? Porque si no tienes vocación, estudia comunicación. Sí, exactamente. O sea, ¿literal por eso o...? No, 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 güey. O sea, es cotorrea, güey. No, fíjate, desde que era muy pequeño supe que era lo que quería hacer. O sea, yo me acuerdo que desde que tenía como seis años ponía mis peluches así en frente de mí, me subía a la cama como si fuera una tarima y me ponía a hacer así como una combinación entre otro rollo y en familia con Chabelo, güey. Y yo decía como ¡Ey! ¿Qué al pedo está esto? Yo en aquel entonces no era consciente de que existía una carrera llamada comunicación que la gente estudiaba como para dedicarse a ello, ¿no? Yo pensaba que, por ejemplo, no sé, Adal Ramones y todos esos güeyes hacían lo que hacían como por diversión nada más. Yo no pensaba que ellos les pagaran por ello. Ya cuando me enteré que era algo que de lo que podías ganar dinero fue como ¿Qué pedo? ¿Es en serio que se puede hacer eso? Entonces, pues sí. ¿Y tú crees que sea una carrera difícil? Desde pequeño supe eso. ¿Perdón? ¿Crees que sea una carrera difícil? ¿O es una carrera difícil? Pues es que el pedo está bien subjetivo, la neta, porque es difícil en el sentido en el que, o sea, difícil de que académicamente la neta no, güey. Todo es mentira. A mí no se me hace difícil al menos, güey. Es como cosas básicas en el sentido en el que es más un rollo de teoría. A partir de quinto semestre ya se vuelve un poco más de práctica, pero no es difícil. O sea, lo difícil es una vez que sales de la carrera. Yo siempre he pensado si entras a comunicación es porque ya más o menos tienes una idea de qué es lo que quieres. Y yo creo, yo tengo la teoría de que la carrera de la comunicación está y tiene tan mala fama por culpa de que está llena de personas que realmente sí no tienen vocación, güey. ¿Sabes cómo? Entonces, hay muchas personas, yo he conocido un chingo de gente que está en comunicación y cuando los maestros nos preguntan como ¿y por qué están estudiando esto? Muchos dicen así como pues es que no había matemáticas y quise entrar aquí. O también muchos dicen no, pues es que mis papás querían que estuviera algo y pues yo entré a comunicación no se me tocó estudiar algo más. Y creo yo que ese es el pedo precisamente y es lo que le da la mala fama. O sea, es como que hay mucha gente que entra a la comunicación al bello mundo de las ciencias de la comunicación simplemente con el fin de pues mis papás quieren que tenga un título universitario pues vamos a dárselos y ya. Y por eso tiene tan mala fama. Pero la neta, o sea, complicada no es. No te voy a decir así no, estamos en el nivel de dificultad de la carrera de medicina pues no sería una mamada claramente. Sí, sí, sí. Pero, o sea, desde luego como todo en la vida tienes sus cosas sencillas y tienes sus cosas difíciles. Hay gente a la que le cuesta un chingo ponerse enfrente de una cámara y comenzar a hablar como lo estamos haciendo tú y yo pero le resulta muy sencillo hacer una ecuación cabronsísima que yo ni en 10 años podría hacer. ¿Sabes cómo? Entonces, eso es a lo que voy cuando te digo que es muy relativo porque por ejemplo puede ser que si a una persona que esté estudiando medicina que es una carrera bien cabrona la pones en una cabina de radio a intentar estar durante una hora como con toda la actitud y estar acá continuamente sacando rollos para hablar igual y no puede güey entonces es a lo que voy yo cuando te digo que se me hace subjetivo ese rollo si es difícil para mí lo más difícil de la carrera de comunicación es destacar pero por eso mismo te digo que se trata de si quieres entrar a la carrera de comunicación ya tener como un plan de a dónde me gustaría ir o al menos ya tener como un ¿cómo decirlo? como algo que hayas hecho anteriormente y entonces entras a la carrera de comunicación como para reforzar eso y nada más como para ya decir que lo haces de manera profesional pero no entrar a la carrera de comunicación esperando que saliendo vas a estar trabajando en venga la alegría ¿sabes cómo? Entonces pues por ahí va Sí, de hecho se dice mucho que si tu carrera al estudiarla es difícil al momento de salir ya va a ser un poquito más relajado y viceversa si tu carrera es relajadísima al momento de salir a la vida laboral te vas a tener que pelar más para poder lograr o llegar a donde quieres llegar Sí, o sea definitivamente pero por ejemplo mira la carrera de música tengo amigos que están estudiando música está bien cabrona el rol de la madre de música es bien difícil y sales y también te la tienes que pelar entonces ahí también es como doblemente cabrón pero sí entiendo tu punto y pues sí yo siempre he dicho que la carrera de comunicación y las carreras de humanidades son para son para valientes la neta son para valientes porque son las típicas carreras de te vas a morir de hambre es como pero pues yo digo chinga su madre o sea prefiero morirme de hambre a estar haciendo algo el resto de mi vida que realmente no me haga feliz entonces pues por ahí va el rollo perfecto pues sí de hecho sí o sea la comunicación sí es complicada al momento como tú dijiste de destacar porque todos pueden decir no pues yo soy comunicólogo ah ok perfecto también ¿tú crees que depende de qué universidad salgas el nivel que te dan? híjole yo estoy un poco en contra de de ese pensamiento ellos y soy más de los que piensan que el alumno hace a la escuela porque te pueden andar así que el profesor es increíble las mejores clases güey pero si tú no no traes como como decirlo güey como esa chispa como ese algo pues no te va a servir de nada o sea es como en cambio si ya tienes como esas bases o esa facilidad para hablar o esa facilidad para llamar la atención de las personas puedes estar hasta en la universidad más patito que te imagines y y yo nada más veo la universidad yo la neta güey veo la universidad de una manera en la que yo voy a la uni simplemente para conocer personas y y como que irme haciendo de de contactos es como que yo siento que para eso sirve la universidad cien por ciento güey para irte haciendo de de contactos una vez un un profe en la prepa que ya murió por cierto güey que triste güey descanse en paz ese profesor me odiaba güey y yo lo odiaba a él pero sin sin rencores güey sin rencores descanse en paz este una vez nos dijo algo que se me quedó bien marcado nos dijo si ustedes van a entrar a la universidad con el propósito de hacer dinero no entren sálganse y pónganse a trabajar de una vez porque es lo que digo muchas personas entran a la uni pensando así de hijo voy a salir y trabajo luego luego y no se trata de eso o sea a la universidad hay que verlo como un rollo en el que vas a hacerte de amigos que te pueden ayudar en un futuro se escucha bien triste güey y se escucha hasta medio medio feo el hecho de los amigos que hacen en la uni son relaciones de interés pues un poco la verdad es que todos son relaciones de interés o sea si no te aportan nada tus amigos te aportan algo evidentemente todos te aportan algo si no te aportan nada para que los tienes en tu vida si nada más te quitan cosas o si no te hacen más feliz si no te aportan nada todo es una relación de interés así crudamente hablando ahorita estamos teniendo esta plática por una relación de interés puedes decir no pues estamos platicando nos estamos conociendo más sí y también esto se va a subir y más gente nos va a conocer y la plática va a dejar algo es una relación de interés en todo las relaciones amoroso-afectivas son relaciones de interés totalmente sí definitivamente entonces y yo siento que eso vas a la uni o sea yo en la universidad de hecho pues ese es como mi propósito o sea es como ir conociendo gente desde luego no significa que todos que conozcan o sea que puedo obtener de ti tampoco se trata de eso pero o sea hay gente que también me cae muy bien que conocí en la uni pero también sigo hablando con ellos porque siento que mutuamente nos podemos cooperar en un futuro y sacar algo chingón entonces pues para mí ese es como el propósito de la escuela y por eso mismo te digo que yo creo que no influye mucho el hecho de en qué escuela estés quizás influya como no sé si sales de la UNAM yo te digo porque conozco gente que está estudiando comunicación en SEÚ pues igual y sales más culto así como no pues si me pusieron a leer 400 libros de autores bien mamones de apellidos que no puedo pronunciar y la neta igual yo no voy a conocer esos autores y no los habré leído pero ya a la hora de la práctica que es lo que importa en la comunicación ya depende mucho de la persona puede salir de la UNAM puede salir de UCLA o donde quiera salir pero si no tienes como ese algo que se necesita bien cabrón en la comunicación va a estar va a estar cabrón no y también depende qué hiciste aparte de estar estudiando la universidad 100% cuántas personas de comunicación por ejemplo o que estudian administración salen al año no chingo y cuántas destacan regresamos al mismo punto o sea es lo difícil destacar porque como dices imagínate cuántos egresados no hay al año de comunicación a nivel nacional y cuántos llegamos a conocer o escuchar su nombre pero todo es un pedo de estar y estar y estar hay un poco de suerte la verdad y también hay un poco de terror como ya de ya estudiando comunicación tiene que ser una persona que se sube a dar una exposición o se sube a hablar a un lugar y capta la atención de las personas porque al final de cuentas a eso te hace dedicar a captar la atención de las personas y que la gente te quiere escuchar es como entonces son un chingo de factores que tienen que ocurrir para que para que puedas destacar pero se puede yo digo que sí se puede entonces andamos en busca de de ese camino le recomendarías a todos independientemente de qué carrera estudian aprender algo de comunicación la retórica es súper importante mi bro la retórica yo creo que es algo que a todos nos deberían de enseñar para los que no sepan pues la retórica es como el arte de hablar correctamente entonces hay personas que están en contra de la retórica hay varios filósofos yo creo que Platón era uno de ellos que estaban totalmente en contra de la retórica porque decían que era como simplemente usar las palabras de una manera bonita para persuadir a la gente y ellos lo veían como algo malo porque de cierta manera estabas como cayendo en este rollo del engaño y estos pedos pero a mí me parece súper vital hoy en día saber hacer buen uso de la palabra y del idioma y todo este rollo porque al final de cuentas hagas lo que hagas estudies lo que estudies la persuasión la necesitamos a todos no puede ser el mejor doctor del mundo pero si no sabes cómo venderte si no sabes cómo hacer que la gente se sienta segura en tu consultorio médico no van a regresar en cambio si eres un güey que les habla chingón y que sabe cómo convencerlos a la hora y les das un cómo se llama lo que eran los doctores para este rollo del diagnóstico van a regresar ahí porque van a decir oye qué buena vibra me transmitió ese doctor quiero regresar a ese consultorio y aplica en todo lo que hagas o sea si eres no sé un ingeniero civil tienes que saber cómo vender tu trabajo para que te contraten entonces yo creo que es bien vital que todos sepamos hacer uso de de la retórica y de lo que la comunicación nos puede ofrecer yo creo que la neta aunque tu carrera no esté nada relacionada con el mundo de la comunicación si deberíamos de al menos tomar un curso así de la retórica o hablar en frente de gente y este tipo de cosas porque son vitales hagas lo que hagas y qué libros o qué textos nos recomendarías para aprender un poquito de esto o videos o podcast híjole hay un libro que me gustó un buen no es como tal así de para aprender pero mira hecho por acá lo tengo casualmente es este se llama Titanes de Tim Ferriss entonces está bien perro porque tácticas rutinas ya vi todos de multimillonarios estrellas y artistas famosos entonces está bien completo porque son como entrevistas Tim Ferriss es un güey que tiene un podcast muy exitoso y esto es una recopilación como de un chingo de entrevistas que le ha hecho a gente bien importante está por ejemplo uno de los creadores de Pixar Arnold Schwarzenegger hay un chingo de celebridades y personas entonces está muy cool porque pues es gente que la ha sabido romper de alguna manera y se está diciendo ellos cómo le hicieron entonces está eso está muy bueno también hay otro que es el de también está este sí no lo tengo aquí a la mano pero es el de creatividad que es de precisamente del del que sale aquí del co-creador de Pixar que es Ed Catmull en donde te cuenta como toda la historia del proceso de Pixar y por lo que tuvieron ah no mira si está aquí pero está encima del iPad y no lo puedo sacar y te cuentan todo el proceso de lo que ha sido sacar adelante una empresa como lo es Pixar entonces esos dos libros están como bien inspiracionales y si te ayudan como a ver cómo está todo este mundo y también hay uno que ese yo creo que está más difícil de encontrar yo se lo robé a un amigo de esas veces en las que dices así como me prestas tu libro y ya no se lo regresas porque por ahí dicen que es pendejo el que presta un libro pero más pendejo el que lo regrese entonces caray pero bueno el libro se llama piensa como Steve Jobs y está bien chido porque es como meterte en la mente uno de los más grandes de todos los tiempos y ver como cómo era la manera en la que él se manejaba muchos dicen que era un güey bien mamón y que era un vato como bien egocéntrico y así pero algo bien estaba siendo porque hasta hoy en día lo sigo recordando y te seguro que dentro de 60 años el nombre de Steve Jobs va a seguir sonando entonces no son libros como tal les digo que te enseñen así de cómo hablar bien enfrente de las personas hay un chingo de libros de eso yo la verdad no he leído ninguno si les soy bien sincero pero sí estos tres libros que les digo el de titanes creatividad sea y pieza como Steve Jobs son buenos libros porque te dan el punto de vista de personas que ya han hecho cosas cabronas y te pueden servir hasta como como inspiración en el día a día algo muy importante de lo que dijiste es que han hecho cosas así muy grandes cabronas tal cual ¿tú crees en la meritocracia? uff ese tema está duro fíjate que ayer ayer estaba de hecho hice un envío con un buen compa el buen Checo Mendoza y él es alguien que está en contra de la meritocracia entonces cuando él me habló de esto yo me clavé y empecé a investigar sobre eso porque la neta no sabía o sea yo no sabía o sea si hubiéramos hablado antier si yo te hubiera preguntado antier ¿qué opinas de la meritocracia si hubiera sido completamente a lo que vas a decir hoy? no de hecho o sea lo investigué hace como una semana si hubiéramos tenido esta conversación hace dos semanas te hubiera dicho ¿qué es eso güey? explícame afortunadamente mira me preguntaste esto ya cuando estaba un poco más informado que bueno güey pero hijo es que sabes que yo siento que los extremos siempre me han parecido malos güey a mí el hecho de que alguien me diga que nada es mérito mío y el hecho de que alguien me diga que todo es gracias a mí me parece peligroso ambos extremos yo siento que todo en la vida tiene que haber un justo medio en el que no estés en el extremo decir el mérito no existe porque no tenemos libertad y nada de eso pero tampoco decir todo es gracias a mí es como si tú que influyen demasiados factores por ejemplo este rollo de que la gente que está en donde está muchos de los que dicen que la meritocracia no existe usan este rollo de es que si alguien tiene un puesto increíble es porque no sé ya tenía sus conocidos y la chingada y fue llegando y no existe el mérito pero bueno también hay personas hay casos yo conozco casos de personas que han empezado desde la nada y gracias a su esfuerzo y a querer destacar logran hacer cosas chingonas güey y no le puedes quitar el mérito a esas personas porque está terrible o sea no todos los que han logrado cosas grandes ha sido nada más por este rollo de la ¿cómo se llama? Sí, de nacer en cuna de plata y estar bien colocados o tener contacto Ah, exacto hay un nombre güey hay un nombre que es el el nepotismo creo que era algo así güey no acuerdo igual lo estoy aplicando mal pero este rollo de que eres familiar de alguien y te meten dentro del del mundo o sea es como no todo va por ahí güey o sea siento yo que sí, es nepotismo sí, dice nepotismo la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a algunos familiares o amigos sin importar el mérito para ocupar el cargo ahí está güey o sea es precisamente eso güey no todo es nepotismo o sea es como el nepotismo siempre ha existido y va a seguir existiendo a huevo pero hay personas que han logrado cosas bien cabronas a base de sudor esfuerzo y chingarse y también tenemos que reconocerles a esas personas o sea yo te digo he tenido la oportunidad de convivir con gente que han empezado de la nada y después de 10 años de estarle chingando logran cosas chingonas y es como oye le vas a quitar todo el mérito a esa persona me parece peligroso y te digo yo siempre he estado en contra de de los pensamientos radicales la verdad si o sea tú eres estoico ándale güey para ir el rollo más o menos digo o sea si ustedes que nos están escuchando van a decir estos güeyes nada más hablan palabras difíciles que ni saben qué pedo pues si a ti te parece que no sabemos qué pedo pues tú también ponte a estudiar para que sean palabras comunes y las tengas en tu vocabulario digo si si crees que soy estoico porque eso ya está más duro pero pero me gustaría fíjate o sea me gustaría ir por por ese rollo de del del estoicismo también está está bien interesante pero si o sea los pensamientos radicales a mí no me agradan me agradan los pensamientos radicales para armar debates son hermosos en ese sentido pero ya como para aplicarlos en mi vida cotidiana la verdad no yo siempre prefiero como intentar encontrar ese justo medio por ejemplo la gente te podría decir que tú o sea que tú no tienes mérito por haber creado tu canal momochi que haya tenido los seguidores y listas y todo lo que llegó a tener en su momento pero tú puedes decir no pues es que si es mi mérito porque yo saliendo de clases me puse a grabar me puse a editar los vídeos aprendí a hacer esto esto y esto y pues ese es tu mérito o sea ponte que a lo mejor te apoyaron tus padres en hacer algo o que tú pudiste tener ese tiempo extra porque tus papás ya te tenían tu comida lista ya no tienes que salir a trabajar ya o sea existe la meritocracia hasta cierto punto yo lo considero así porque no todo es mérito tuyo entonces así existe hasta cierto punto ese mérito porque tú pudiste decir sabes que yo no quiero crear momochi yo no quiero aprender a editar vídeos porque yo estoy cómodo así como estoy sin hacer nada porque cuántos de tus compañeros pues seguramente nada más iban al CCH salían de sus clases iban a sus casas se ponían a jugar videojuegos se ponían a hacer otras cosas que probablemente pues era muchísimo más fácil que estar haciendo la creación de contenido el pensamiento todo 100% y de hecho los que apoyan este rollo de que la meritocracia no existe me dirían así como pues sí wey pero no es mérito tuyo porque creciste en un sitio en donde te pudieron dar para que te compraras una cámara y tener una computadora para editar entonces realmente no es tu mérito pero wey a ver yo no tengo la culpa de claramente no soy de clase de social alta ni mucho menos pero no tengo la culpa pues de haber crecido en un lugar en donde pues afortunadamente tenía para poder tener una computadora internet una cámara que no era la mejor pero pues ahí hacíamos como podíamos con lo que teníamos pues tampoco es como yo no me voy a culpar el resto de mi vida pensando como chingados porque crecí en este mundo pues no se trata de eso si porque me tocó vivir bien porque me tocó no salir a trabajar chingada que feo exacto o sea también es lo que te digo me parece bien jodido como crecer con ese pensamiento de híjole porque porque no estoy jodido como como las personas que le están pasando mal pues no o sea se trata de si si tienes la oportunidad de tener un poco o de tener mucho o como sea que estés viviendo pues aprovechalo o sea aprovecha las cosas que tengas sean cámaras buenas sean cámaras malas yo empecé a grabar mis videos del csh con una cámara que compré en el monte de piedad así acá de segunda mano y y era una era una Nikon cool pics de esas que no se le puede que no tienen la mejor calidad pero yo dije hey quiero hacer algo chismón entonces fui mis padres me dieron la oportunidad de comprarme esa cámara que no era cara ni mucho menos porque pues yo también sabía que había limitaciones en la casa y empecé a grabar como tú dices siempre tenemos esa opción siempre tenemos esa libertad entre comillas de poder elegir entre ay no que hueva mejor no hago nada o hijo es que es mucho rollo el veo este de editar que flojera mejor no lo hago pero uno decide hacerlo porque quiere quiere salir adelante o quiere hacer algo bueno en aquel entonces de hecho yo no lo hacía con el propósito de salir adelante yo lo hacía con el propósito de pues nada más de divertirme lo hacía con el propósito de mostrarle como a las personas como era el el csh el ambiente que se vivía y porque cuando yo entré al csh no existía alguien que me dijera como era el ambiente y yo pensé que estaba lleno de puros porros y marihuana que sí we pero pues al menos ya tienes como otro punto de vista de que te das cuenta de que no lo es todo pero sí como bien dijiste siempre tienes esa opción de no hacerlo y uno decide hacerlo y siento que ahí ya ahí ya entra un poco el mérito en el momento en el que tú decides que sí lo quieres hacer es donde ya empieza el mérito hay muchos factores externos de los que tú ya no tienes poder pero pues eso ya ya es otra cosa yo siempre pongo esta analogía siempre que hablo de esto es de imagínate que estás en una carrera de 100 kilómetros de esos 100 kilómetros si tú eres pobre supongamos que naciste en el kilómetro cero y alguien que es por ejemplo en tu caso en mi caso clase media empezamos la carrera ya no en el kilómetro cero sino en el kilómetro 10 o en el kilómetro 15 entonces yo la tengo más fácil para llegar al kilómetro 100 sin esforzarme tanto como el que llegó en el kilómetro cero entonces a lo largo de la vida el que está en el kilómetro cero si se esfuerza y hace pues que también si no tienes ni para comer y todo pero supongamos que se esfuerza y avanzas del kilómetro 10 eso ya es un mérito ese mérito de llegar del 0 al 10 es suyo y ahora tú empezamos en el 15 ahora del 15 nos avanzamos el 16 entonces nada más avanzamos un punto y el otro que empezó en el 0 avanzó 10 puntos entonces ese tiene más mérito que nosotros porque nosotros decimos ya estoy acomodado ya que me preocupo y eventualmente él ya está más cerca de nosotros y nosotros avanzamos muy poquito a lo largo de nuestra vida y ese también es o sea que tampoco está mal digo no es porque nacer acomodado te haga mejor o peor que la otra persona sino que también tú puedes decidir si eso te hace feliz y te hace feliz estar acomodado y no querer hacer más allá de lo que pues de lo que te dan tus posibilidades pues también no está mal si te hace más feliz eso pues está bien digo yo también tengo muchos compañeros que tampoco hacen más están acomodados algunos ahorita tienen la posibilidad de no estar estudiando y estar pues disfrutando de la pandemia encerrado haciendo lo que quieran y hay otros que están estudiando y están trabajando entonces están esos dos puntos y eso también te lo da la UNAM el poder ver esos puntos de vista extremo y sabes que también estoy en jodido de las personas que dicen que la meritocracia no existe que se meten en este pensamiento que tiene el buen AMLO Andrés Manuel López Obrador o que a mí me gusta llamarlo Manuel Andrés López Obrador wey malo este que es este rollo de que todos los ricos son malos wey y ese pensamiento también me parece bien peligroso porque la meritocracia dice así como si tienes dinero es porque estás acomodado y por lo tanto eres una persona que no se esforzó no tuvo que hacer nada eres una mala persona sabes como y a mí me parece bien peligroso pensar que todas las personas que tienen dinero que tienen una buena vida o han logrado alcanzar cierta estabilidad económica verlas como hija esa persona es mala y el que no tiene dinero es muy bueno sí o sea el mal es que no sé cómo se dice en inglés es misconception la ¿cómo se dice en español? no sabía el término cuando no tienes la concepción pero lo opuesto esa concepción que tienen las personas de que el que tiene dinero o el que está más arriba de los demás es porque hizo tranzas el no saber el concepto bien de humildad que muchos dicen que la humildad es sinónimo de ser pobre y no tiene nada que ver si eres pobre puedes no ser humilde y viceversa puedes ser rico y humilde está bien cabrón está bien bien cabrón de hecho yo te puedo decir que he conocido a personas que tienen bastante dinero y son a todísima madre en comparación con personas que casi no tienen y son bien mamonas entonces hay de todo la neta la neta es que hay de todo en este mundo pero sí pues es es un tema bien complejo la neta podríamos hablar de durante un ratote pero te aseguro que al menos una persona en este punto ya se ofendió entonces está bien si te ofendió pues vete a otro lugar aquí no nos estamos diciendo esto es así o esto no es así si no te estamos poniendo puntos de vista diferentes y tú vas a escoger puede que estés a favor de lo que estamos diciendo puede que estés completamente en contra y está bien lo único que es que pienses o sea que te generes tu punto de vista tú crees que el fin justifica los medios oye chocho este tiene que ser una plática no 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 aquí hijo el fin justifica los medios no siempre no siempre la verdad ayer por ejemplo te digo que estaba hablando con el buen checo un poco acerca del mal y el bien e íbamos por por ese rollo no por ejemplo hace poco estaba se puso muy de moda esta semana explotó el video de de ral el conejo ral bueno que yo creo que todos vimos en algún momento y hablábamos de este pedo de el maltrato animal es una cosa bien jodida yo creo que nadie en sus cinco sentidos podría decir que está a favor del maltrato animal pero también ponernos a pensar que la neta la naturaleza es ojete y mientras más rápido te des cuenta de ello menos vas a sufrir o sea yo por ejemplo ayer le decía checo te aseguro nosotros como seres humanos tenemos afortunadamente la capacidad de razonar no sé si afortunadamente o desafortunadamente pero tenemos la capacidad de razonar y tenemos la capacidad de crear vínculos emocionales afectivos y todo este rollo y los animales no pueden razonar es lo que nos distingue de los demás animales pero les aseguro que si un tigre tuviera la capacidad de comernos y desmembrarnos no se lo pensaría dos veces o no nos tendría lástima uno diría es que pobre cabrón lo voy a maltratar a la naturaleza le vale mierda como nos sintamos entonces está bien jodido el maltrato animal pero también hay que ponernos a pensar que muchas veces los animales nos han salvado de por ejemplo hay animales que han muerto en nombre de la ciencia y gracias a ellos tenemos un chingo de medicinas que hoy en día hacen que estemos vivos tenemos vacunas que hacen que sigamos aquí y hay muchas personas que yo llegué a ver muchas personas que comentaban en el video de Ralph como ya dejen de usar animales mejor pónganse a usar personas que sean prisioneras o hagan los experimentos con humanos es como oye tranquilo tampoco se trata de eso o sea es como está bien cabrón porque ella pones en la balanza este rollo moral de a ver qué vale más la vida de un animal o la vida de una persona que es prisionera pero no sabes si esa persona por ejemplo está en prisión por ser un presunto culpable o un chivo expiatorio y todo este pedo entonces por ahí va el rollo de que si el fin justifica los medios o sea el maltrato animal está bien jodido pero vamos a ponernos a pensar si tenemos la vacuna del COVID por ejemplo la vacuna del COVID fue testeada en ratas entonces es así como a ver qué preferirías que ahorita siguiéramos sin la vacuna y que el mundo siguiera bien jodido y duráramos más tiempo sin poder salir o que prueben la vacuna en ratas y ya en este punto ya estar usando la vacuna es como está ahí cabrón pero yo en general también pienso que con todo este tema de lo de Ralph también salió el ser humano es somos somos hipócritas la verdad bien sinceramente porque todos estábamos compartiendo este video y todos estábamos quejándonos de Ralph y la chingada pero lo estábamos haciendo desde un teléfono que probablemente fue manufacturado en alguna ciudad asiática que hicieron niños o personas en situaciones precarias casi en rollos de esclavismo probablemente esta playera que ahorita traigo puesta también fue hecha por personas en situaciones bien jodidas y no nos ponemos a pensar en ello o sea o si pero ya lo damos por hecho es que también mientras más grandes la corporación se deslinda más la culpa por ejemplo es que Apple para tener este teléfono lo hicieron estas personas ah ok pero pues no lo hicimos nosotros ahí están pero ya tenemos esto como es tan grande ya es como la culpa se deslinda de todos la neta si wey y me parece jodido porque o sea también o por ejemplo compartieron el video de Ralph pero mientras se comían una Big Mac que cabrón este es el maltrato animal comiéndose una vaca y wey Paul McCartney llegó a decir en algún momento que si los mataderos tuvieran vidrios de cristal todos seríamos vegetarianos y está bien jodido pero a pesar de que estoy en contra del maltrato animal no estoy seguro si yo podría ser vegetariano o sea es un pedo es un pedo bien cabrón todo ese rollo de si el fin justifica los medios porque siento yo que la naturaleza en general te diría que nada más los seres humanos pero la naturaleza en general es egoísta o sea la naturaleza no se detiene a pensar así de hijo si o no la naturaleza ve por ella y todos los animales nada más ven por ellos o sea si los simios tuvieran la capacidad de ser más inteligentes que nosotros nos tendrían como esclavos probablemente golpeándonos para que trabajáramos para ellos y no podríamos hacer nada porque es un pedo jerárquico la naturaleza así funciona y se escucha bien mal y se escucha bien triste pero es la verdad no por esto vas a ir pensando que eres superior golpeando perros que te encuentres en la calle o gatos es como porque pues ya eso también es como güey si no hay necesidad de que hagas un experimento con un fin que es a lo que iba la pregunta de si el fin justifica los medios no hagas eso por ejemplo algo a mí que sí me enojó un chorro es que este mismo amigo el checo me mandó como dos o tres días después otro video también como de experimentos en un laboratorio de España creo pero aquí sí estaba bien jodido porque aparte de que estaban haciendo experimentos con los animales que ya de por sí están sufriendo los estaban por ejemplo los golpeaban o se burlaban de ellos o los agarraban y los aventaban y cerraban la caja y es como güey o sea eso sí está jodido porque no hay necesidad de hacer eso es como ahí sí ya no es parte de eso se supone que estos laboratorios se supone que estas empresas tienen un protocolo que deben de seguir en el que los animales tienen este uso exclusivo ya si están haciendo esto pues ya se pueden ver incluso en pedos legales y aparte los animales que tienen en los laboratorios son de sus criaderos o sea no es como que los saquen de la naturaleza sino que ahí los empiezan a parear y ya salen de ahí y de ahí mismo los agarran no es que los estén sacando de la naturaleza para se podría decir que son animales que fueron creados fueron creados para eso y están jodidos porque imagínate que de repente el día de mañana todos digamos todo el mundo va a ser vegano todo el mundo va a dejar de consumir productos de ese tipo que va a pasar con todos esos animales también está comprobado por ejemplo que el rollo las flatulencias de las vacas ya está comprobado contaminan un chingo un chingo contaminan las flatulencias de las vacas entonces imagínate los criadores de vacas en donde las tienen para crear la carne que todos los días la gente come carne y pide y pide y pide y el mercado de la carne está muy cotizado si de repente todos dijéramos ya no vamos a comer carne ya no vamos a matar más vacas güey ese pedo de la todas las vacas que tienen los criaderos harían una contaminación terrible güey o sea todo esto yo siento güey que el origen de todo esto y lo que podemos ver es el capitalismo y el consumismo güey siento yo que es el origen de todo el pedo realmente porque es el propósito o sea mientras haya demanda va a seguir habiendo un chingo de gente queriendo hacer esto y por ejemplo también ayer decía Checo qué pasa si ya no hacen experimentos por ejemplo y de repente Axe que es una de las marcas que decían que hace experimentos saca un desodorante sin haberlo probado y de repente alguien se lo pone y le quema toda la axila güey a cada que un quemadura de tercer grado la empresa se va a meter en un pedote entonces tienen que hacer esto las empresas para la hora en la que lo sacan que el consumidor se sienta seguro de poder usar el producto ya también nos podríamos poner a pensar qué tantos desmadres le tienen que poner a mi shampoo para que tengan que hacer esas pruebas porque para que tengan que hacer esas pruebas porque les da miedo que me quemen la piel o sea también es un rollo de ponernos a pensar eso pero todo lo podemos como poner en que el origen de todo esto es el capitalismo y el consumismo y tampoco la opción es decir vamos a hacernos comunistas porque en este punto sinceramente todos tomamos el capitalismo güey siendo sinceros o sea también sería bien hipócrita de mi parte decir estoy en contra del pinche capitalismo que caiga el sistema no puedo no puedo decir eso mientras estoy hablando contigo en discord a través de un ipad qué pedo qué pinche falta de coherencia tendría eso pero eso no significa que sea algo que me parezca que está bien porque hemos llegado a un punto de consumismo excesivo que incluso es peligroso y creo que ya nos estamos dando cuenta de ello me parece importante la concientización social que se está haciendo compartiendo este video me parece muy cool que la gente como que comience a ver que hay algo jodido porque lo hay pero yo creo que el hecho de compartir este video no va a ser que las cosas cambien tristemente o sea tristemente pero van a seguir existiendo y aparte la inmediatez o sea ahorita ya hablaron de ralph la semana pasada esta semana dentro de dos semanas ya se les olvidó a las personas ya se nos olvidó o sea me incluyo y así todo definitivamente la gente dentro de dos semanas va a decir ay qué triste estaba lo de ralph bueno me voy a poner de sobrante y ya acaban a seguir con su vida entonces está cabrón la verdad está cabrón y también siento yo que va mucho por el rollo de que hay muchas personas que comparten nada más por compartir vivimos en una sociedad llena de de borreguitos y también esto está comprobado científicamente que el ser humano es más fácil seguir a alguien que 100% el ser humano sigue a la masa eso se sabe y es la misma razón por la que vivimos en una sociedad tan jodida porque a la gente le da miedo pensar libremente o sea ya la gente tiene miedo hoy en día a opinar por miedo a que te hagan mierda o sea si tú no estás de acuerdo con el común denominador y te sales de ese punto de vista todos te van a atacar y te van a ver como mierda y te van a quemar y te van a funar como dicen hoy en día y está jodido porque por falta de libres pensadores es que hoy en día estamos como estamos pero es otro tema Jochi ese es otro tema sí y también los que están hasta arriba los más famosos son por desgracia no son los más pensadores los más aptos para estar en esos puestos pero bueno ya cambiando de tema Momoch ¿qué fue Momoch? ¿o qué es Momoch? no más después de hablar de chingada de mierda es bien pesada qué bueno que bajamos el nivel porque esto se estaba poniendo intenso bien filoso bueno vamos a hablar entonces de cabrones más X este pues Momoch fue un no voy a decir que fue un personaje porque no era un personaje era yo 100% con otro nombre con otro nombre efectivamente Momoch fue el canal que creé desde el 2013 pero en el 2013 que lo creé se llamaba Mr. The Spikes no me preguntes por qué no había una razón estaba con un amigo en una clase de computación teníamos ganas de crear un canal para hacer gameplays a mí ni siquiera me gustaban los videojuegos y fue como ¿cómo le ponemos? y se nos ocurrió así ah Mr. The Spikes sí chingón ya después le cambié el nombre y le puse Momoch y entré al CCH Sur comencé a grabar días en el CCH Sur y pues ya a la gente le comenzó a gustar lo que lo que hacíamos por ahí y sí fue una locura o sea hoy en día que recuerdo todas esas épocas de Momoch las recuerdo así como como un pegastón tanto irreal o sea es como hoy en día que volteo a ver esos días no manes eso eso sí pasó en algún momento de tu vida pero estuvo muy chingón o sea lo disfruté bastante en su momento o sea también te sentías como famoso en el CCH fíjate que no o sea y precisamente era lo que más me sacaba de pedo y por eso yo creo que se sentía tan extraño porque famoso es una palabra bien mamona ni siquiera me sentía popular yo ni siquiera me sentía parte de los populares del CCH porque los populares se suelen yo creo que hasta hoy en día juntar en la explanada y se adueñan de una jardinera está bien raro eso o sea llegan sientan una jardinera y ya es de ellos nunca entendí cómo funcionaba el concepto a quién le tenías que pagar cómo era eso no sé pero no me juntaba yo con esos yo tenía mi grupito social acá medio cerrado y mis viernes eran de en lugar de irme a poner una santa pedota con vacacho lo que yo hacía era irme con mi grupo de amigos a la casa de alguno de nosotros a jugar juegos de mesa o nos íbamos al Burger King de Copilco o nos comprábamos un Bones y nos poníamos a jugar juegos de mesa cosas bien pero era mi manera de entretenerme y por eso mismo te digo que me sacaba todavía más de pedo todo lo que lo que ocurría con Momoch porque al yo no yo no sentir como ese impacto me sacaba mucho de onda que de repente hubiera personas no sé que se emocionaban cuando me veían o que o que quisieran pedirme una foto para ver qué pedo por qué quieres una foto de mí o sea o sea sí está bien pero pero que tengo de especial exacto y nunca me terminó de sacar de pedo te digo que como que no me lo creía no me gustaba la idea de creérmelo porque sentía que si me lo tomaba muy en serio entonces sí podía pasar eso que tú dijiste ahorita de que me sentía famoso en el CCH y que era que pedo no soy Momoch no me toques y realmente nunca quise caer en ese punto porque al final de cuentas lo único que yo hacía a diferencia de los demás ahorita era lo que hablábamos de que a diferencia de los demás lo único que yo hacía era agarrar una cámara y grabarme o sea era algo que todos pudieron haber hecho es como no era que yo hiciera algo especial que los demás no podían hacer o que no sé que hiciera videos en el CCH caminando con las manos y grabándome con los pies o algo así como imposible hacer es como y yo simplemente era un estudiante más del CCH que la única diferencia era que grababa mis días esporádicamente y eso era todo y a la gente por alguna razón le daba morbo o le gustaba o le ayudaba ver eso y a algunos les gustaba y a otros no yo creo que eras más famoso por las personas que estaban afuera del CCH que por las mismas personas que estaban dentro del CCH ese es un punto de vista interesante que nunca me había puesto a pensar fíjate que no sé es que porque alguien del CCH pues para que quisiera conocer el CCH ya lo conoce ya está ahí pero alguien que va a entrar normalmente seguramente los que te veían fotos eran de primeros semestres te decían de hecho sí de hecho nunca me ha puesto a pensar en eso y creo que tiene 100% razón estaba bien raro porque yo pues estaba en la calle normal me llegó a pasar muy pocas veces que alguien me reconociera fuera del CCH fueron contadas con una mano yo creo pero entraba al CCH y se sentía como en chinga el cambio de que a veces ibas caminando y la gente se te queda viendo así como si es exacto y eso para alguien que no está acostumbrado a ello para alguien tan convencional y normal como yo pues saca de pedos porque es algo lo que casi casi de la noche a la mañana te comienza a pasar y el ser humano no está acostumbrado y creo que no está hecho ni preparado para comenzar a recibir atención un poco más de lo normal yo creo que por eso las personas ya que sí son famosas en realidad se terminan volviendo locas porque yo creo que no estamos listos ni preparados para comenzar a tener este tipo de atención y hay dos posibles caminos en esto está el camino de las personas que se lo toman muy en serio y entonces ya sienten que pueden tratar a las personas de manera diferente o creen que se lo merecen todo simplemente porque la gente lo reconoce o está el otro camino de las personas que caen en la pinche locura o en la depresión porque dicen chingados esto no está bien dónde está mi privacidad o sea dónde puedo ir a sentarme sin que alguien me moleste entonces es un rollo y un proceso bien duro a mí afortunadamente nunca me pasó ninguna de las dos porque yo no era Justin Bieber ni Harry Styles yo era un cabroncito que nada más hacía videos en el CCH pero de cualquier manera como que a escalas muy pequeñas muy leve sacada a un rollo académico tuve la oportunidad de experimentar un poquito lo que lo que era todo este rollo y fue muy interesante o sea hoy en día que lo veo en retrospectiva si es así como estuvo estuvo cool la verdad fue una buena etapa y por qué lo dejaste de hacer porque no me quería quedar toda la vida en el CCH duré ya cuatro años ya fue mucho hasta me quedé un año extra imagínate pinche pinche momoch a los 35 años días en el CCH es un 45 mil 900 de acá ya soy amigo del director ya grabo pedas con el director porque es mi compa no pues no mames hay gente que hasta hoy en día de hecho me sigue diciendo es la peor decisión que has tomado en tu vida pero la neta no güey fíjate a mí me daba mucho miedo llegar a no odiar ya odiar es una palabra fuerte pero me daba miedo llegar como a aburrirme o cansarme de momoch sí me daba miedo eso porque fue un rollo que disfruté tanto en su momento y que me la pasé tan bien haciéndolo que tenía miedo en algún punto hartarme de ello y decir ah chingados ya no puedo con esto o sea que como ya hacerlo como por como decirlo por obligación más que por gusto entonces yo sentía que momoch tenía su fin cuando terminara el CCH o sea yo sentía que era lo más sano darle como ese fin así de momoch surgió durante el CCH y a la gente le gustaba todo este rollo en el CCH pero tampoco quería quedarme estancado en este rollo de que la gente en algún futuro me llegara a reconocer como por ah ese es el güey que hace Dios en la escuela o sea es como o sea no era no era la onda a la que a la que yo le quería tirar o sea fue fue algo que pegó de una manera inesperada pero no quería quedarme estancado en ello y por eso fue como no pues momoch muchas gracias pero nos vemos caballero y nos fuimos así como como Paul Walker y Vin Diesel y ya o sea la neta si me llegó a causar incluso crisis existenciales cuando cuando dejé momoch así que noches en las que no podía dormir duré como 6 meses medio deprimido así como chingados que hice y ahora que va a hacer de mi y ahora que voy a hacer y porque también regresando al punto de la atención el ser humano no está preparado para recibir tanta atención pero cuando la recibes y luego te la quitan también se siente raro o sea es como no sé estás acostumbrado a que los videos del CSH Sur tengan 20 mil 40 mil reproducciones y luego de repente te quitan ese nivel de atención güey y también se siente como ah cabrón ey qué pasó dónde está y pues estuvo medio cabrón en su momento cuando lo dejé pero pues ya hoy en día nada más lo recuerdo como algo como algo bonito que me ocurrió y y platico de él como con con gusto y con felicidad y con orgullo pero hasta ahí o sea tampoco soy de esas personas que que se la viven en el pasado pensando como cómo me gustaría regresar al CSH la neta no o sea lo viví lo disfruté en su momento te gustó demasiado que dijiste me voy a quedar un año más también me gusta un año más no o sea en su momento lo disfruté un chingo y me lo pasé increíble pero hasta ahí o sea es como si tuviera la oportunidad de regresar la neta no lo haría no lo haría porque se vivió lo que se tenía que vivir y adelante porque tenían que quedarse estancado viviendo el recuerdo desde el pasado pues estarían jodido perfecto tú si llegaste a ganar mucho dinero en youtube o no 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 wey que es el dinero cabrón que es el dinero no no la neta hubiera sido no 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 para nada o sea no 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 de hecho a mi youtube nunca nunca me pagó bien la única vez en la que yo llegué como a conseguir dinero y que me emocioné fue cuando trabajé con una empresa que se dedica a unitips esa fue la única vez que yo firmé un contrato gracias a Momotry que dije ah cabrón esto está chido si me gustaría youtube no wey youtube para que youtube te pague bien tienes que hacer un visito comunica o algo así yo creo porque la cuánto te llegó a pagar youtube más o menos no pues es que es que se deprimirían si les digo wey entonces la neta pues la neta nada más les voy a decir que nada impresionante o sea así nada que usted diga ay que cabrón este pinche momo gana dinero incluso yo wey yo siento que si yo hubiera ganado dinero con youtube hubiera hecho momo chacay que todos los pinches días me hubiera grabado diario en el csh ay que pedo ya no se que grabar pero aquí estamos porque tengo que comer y pues no hay nada que ver o sea yo grababa en el csh cada vez que ahora si que cada vez que tenía ganas de grabar o ya cada vez que sentía que ya hace mucho no lo hacía pero pues nada o sea muy poquito muy muy poquito a ver di una cifra o sea la gente quiere saber cifras cuánto era muy poquito es que fíjate ni siquiera era un rollo de de que mensualmente me llegara un pago o sea era así que sacar yo dinero de youtube que yo lo hubiera yo lo único que hacía esporádicamente era meterme a mis a mis cifras y ver cuánto tenía ahí y luego por ejemplo vi que era todo un pedo porque tenía que abrir la cuenta de adsense y que me mandaran algo y luego que me iba a llegar quien sea que chingaderas y era mucho pedo y mucha burocracia y medio hueva o sea por ejemplo yo jamás abrí mi cuenta de adsense nunca la abrí fue así como que flojera la chingada la única vez en la que yo llegué como a ganar dinero fue porque estaba en su momento estuve con una con una network cuando empecé tenía 14 años entonces imagínate tenía 14 años llega una pinche network y te dice como hey nosotros te vamos a ayudar y tú te la crees porque tienes 14 años y estás pendejo entonces pues ya y como que dije si si a huevo ya estoy con una network era se llamaba o ya más no sé si sigue existiendo social blade y me llegaron a pagar como mil pesos o algo así o sea te digo así como como para decir ay cuánto gana ese cabrón pues la neta no y lo de adsense yo nada más veía números así de que no sé como mil quinientos o dos mil pesos ahí en adsense pero nunca estuve interesado ni siquiera en hacer todo el proceso porque se me hacía muy burocrático el pedo y me daba mucha flojera o sea tu dinero sigue ahí va a ir a decir el dinero yo creo pero nunca lo he sacado yo creo que yo creo no sé si en este punto ya pueda me han llegado un chingo de correos oye si ya vamos a cambiar los rollos de adsense y no has hecho nada entonces apúrate y siempre los y siempre los ignoro igual y me dan ganas de repente de sacarlos yo como pues chingas si es que ahorita ya está todo eso lo de los impuestos y así si tienes que ya mandar varios papelitos para que no que flojera entonces ese dinero ya se va a quedar ahí chingas ya encontraremos encontraremos otra manera de hacer dinero sí no pero lo único fue en su momento este rollo de social blade y unitips y ya wey pero así como que youtube me quisiera mucho pues la neta no wey perfecto csh contra prepa que es mejor y por qué también hiciste un video muy pues muy visto con Manuel Yañez que también ya estuvo en este podcast no sé si también viste su podcast no saludos a Manuel wey me cae muy bien la neta es de las pocas personas a las que yo le he dicho a él que sí se ha vuelto un amigo o sea ha sido de las únicas personas con las que sí llegamos a platicar así como de rollos de nuestra vida personal y así wey y me cae súper a toda madre o sea tiene una vibra bien chingona no sé wey pues tú también lo conoces entonces no sé wey me transmite muy buena vibra wey y como que nos caímos bien porque hacíamos lo mismo en su momento entonces estaba estaba chingón y sí wey ese video le fue chido le fue bien y tú que crees que sea mejor ¿se ha hecho prepa? es que mira mi punto de vista no va a ser nada objetivo porque nunca estuve en una prepa wey ok pero yo siempre he dicho y sigo pensando lo siguiente depende mucho hacia qué área quieras ir yo siento que si vas a área 1 o área 2 definitivamente una prepa wey si vas dirigido a área 3 o área 4 es SH wey la neta porque las prepas siento yo que van más dirigidas a todo este rollo como de las prepas eso siento que sales con una mentalidad un tanto más cuadrada wey como que los profesores te forman en este rollo de así son las cosas y así lo tienen que seguir o sea como yo siempre he visto la prepa como una secundaria 2.0 pero más cabrona y sin uniforme wey pero siento yo que en comparación con la libertad de pensamiento y la libertad en general que un CCH te ofrece no hay punto de comparación la manera en la que los maestros dan sus clases en el CCH las materias que llevas todo este rollo cultural que constantemente te están atacando en el CCH y este rollo como de dejarte ser libre y decirte vete a Perisur en cualquier momento que deses a hacerlo y no regreses nunca me parece bien chingón aparte yo nunca sentí el CCH como una escuela wey y eso estaba bien loco y eso es lo que logro hacer al menos el sur nunca estuve en ningún otro CCH pero al menos el sur te lograba transmitir este sentimiento de estoy en un pinche bosque gigante increíble está esto y hay salones y de repente y hay salones ahí y entro a tomar clases esporádicamente no esporádicamente no tiene que ser constantemente pero está bien cabrón wey por eso yo digo que del CCH sales con un pensamiento un tanto más libre wey y siento yo que el CCH te obliga y te forza a volverte una persona social y a volverte una persona a la que se le quita el miedo de dar exposiciones y se le quita el miedo de hablar en frente de personas y como como que te sacan este impulso de querer como hacer un cambio wey son personas que están totalmente a favor del comunismo en el CCH y la izquierda y anarquistas y este pedo con lo que yo no con lo que yo no comparto ideología wey pero a lo que yo voy es que siento yo que el CCH te ofrece eso que la prepa no wey o sea en las prepas te digo están más como enfocados hacia áreas uno y dos y el CCH si va más hacia área tres y cuatro entonces yo creo que a la hora de tomar una decisión puedes tomar eso en cuenta si tú quieres estudiar algo que vaya relacionado con el área tres o cuatro CCH es para ti si vas a área uno y dos las prepas del UNAM te van a tirar un parote porque tienen un nivel educativo eso es indudable mucho más cabrón que el del CCH y tampoco te voy a llegar si quieres aprender y estudiar más por así decirlo entre comillas muchas comillas vete a una prepa porque de entrada son más materias y es por año si o sea te metes 12 materias al año y en el CCH es por semestre es lo que te digo o sea las prepas es como un pedo así por eso te digo que yo lo siento como una secundaria 2.0 porque es como chingos de materias y chingos de exámenes y chingos de tareas y todo el tiempo están bien estresados y en el CCH lo vivimos bien relax bien a gusto o sea bueno no te va a mentir quinto y sexto semestre yo la pasé muy mal pero en comparación con la prepa en donde llevas como creo que 11 12 materias en un año algo así o sea es una locura nosotros llevamos como 5 materias por semestre algo así y está bien relajado o sea en comparación con un rollo de la prepa y por eso también te digo que te dan tiempo más como de más acá relajado cotorreo con los profes las clases muchas veces son muy interactivas entonces yo yo personalmente siempre voy a defender y apoyar el CCH porque lo amé fue una etapa en mi vida que amé y hay muchas personas que he conocido que salen de prepa diciendo que no quieren regresar nunca a ese lugar la mayoría de personas que conozco que hemos salido del CCH es como que cabrón estuve esa etapa de mi vida que increíble entonces depende mucho de lo que la persona esté buscando pero yo siempre voy a defender al CCH hermano y yo sé que tú siempre vas a defender a la prepa no 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 yo digo el CCH tiene una de las mejores experiencias por lo mismo de la facilidad que te permite socializar más que la prepa la prepa sí es muchísimo más complicada por lo mismo de que tienes más materias entonces si tú quieres vivir una mejor experiencia en esos años que son prepa o CCH vete al CCH sin dudarlo pero por ejemplo mi papá estuvo en un CCH en el sur igual yo estuve en la prepa 5 y él cursó las materias relacionadas para irse a ingeniería y dijo que los primeros semestres se la pasó mal o sea estaba muy difícil o sea el cambio fue abrupto fue de que no sabía pensé que sabía pero en realidad no sabía entonces entró al CCH y pum entró a la universidad y tronó y yo por ejemplo yo entré y no troné y a pesar de que me metí a área 3 el último año entonces igual también depende mucho pero también igual si armas bien tus tiempos es lo que te digo mi hermano por ejemplo está estudiando medicina ahí en CEU y dice que en los primeros semestres luego luego se notaba cuando alguien era CCH y es a lo que voy yo CCH es si vas a área 3 o 4 y prepa es área 1 y 2 la neta porque área 1 y 2 todos sabemos son áreas que requieren como más esfuerzo y están más cabronas que las 3 y 4 sin hacer de menos esas áreas yo soy parte de ellas pero es la verdad y las áreas 3 y 4 como su nombre lo indica pues están más hechas hacia las humanidades o hacia las artes o hacia las ciencias sociales y hay que recordar que el CCH Sur es el colegio de ciencias sociales y humanidades entonces el mismo nombre te indica hacia qué vas o sea si entras al CCH deberías de saber que puedes hacerlo yo tengo muchos amigos que lo hicieron pero no es muy recomendable ir a un CCH y no saltarte a ingeniería que te digo puedes hacerlo pero igual y si va a ser como ah cabrón donde está el CCH llegas te empiezan a golpear entonces es mi punto de vista o sea CCH área 3 y 4 prepas área 1 y 2 ahora también siento yo ahí tengo algo interesante que si estuviste en prepa también te puedes ir a algo de área 3 y 4 o sea también se puede pero ahí sí siento que los del CCH en esas áreas destacan más que los de prepa entonces pues no sé no sé es mi punto de vista solamente y ahorita no estás en la Ciudad de México por eso estamos hablando no ahorita ahorita no estoy en la Ciudad de México sino pues hubiéramos hecho esto presencialmente tuvimos que hacerlo por discord y con un chingo de fallas técnicas pero no ahorita andamos en Chihuahua ¿por qué? de aquí soy de aquí estoy de aquí estoy mi familia o sea todos todos mis familiares son de Chihuahua o sea soy 100% Chihuahuense y pues ahorita andamos acá pensé que ibas a decir Chihuahueño no mames un error muy común que pedo haber nada más para aclarar a la gente como un perro Chihuahueños son los perros Chihuahuense es el gentilicio ok y ¿cuáles fueron las dificultades para irte a Chihuahua? dices que ahí ya era tu familia o sea entonces ¿tú fuiste foráneo aquí en la ciudad? sí sí foráneo entre comillas o sea es que yo soy mitad chilango mitad chihuahuense yo lo veo de esa manera la neta porque o sea he vivido 10 años en la ciudad de México y 10 años y cachito aquí en Chihuahua alrededor de mi vida entonces digamos que allá hay una mezcolanza en mi vida entre si las quesadillas tienen queso o no o sea hay una constante batalla interna en mí pero sí digamos que es que la verdad no me siento foráneo ni aquí en Chihuahua ni tampoco en la ciudad de México como he vivido tanto tiempo en ambas la mitad de mi vida en un lugar y la otra mitad en el otro o sea como que ambos lugares lo siento como casa pero Chihuahua como que tiene aparte ese lugar especial en mi corazón por decirlo porque pues de aquí de aquí nací y de aquí estuve mi familia entonces digamos que cuando estoy en la ciudad de México quizás me siento un poco más alejado de casa realmente pero no me siento tampoco como como fuera de mi zona ¿sabes cómo? sí, sí, sí totalmente digo yo toda mi vida he estado aquí en la ciudad de México de hecho en la misma casa pero pienso que sí te puedo entender un poquito pero creo que te entiendo pero creo que te entiendo vamos a hablar de tu proyecto Disco Hot ¿qué es Disco Hot? Disco Hot es el único lugar donde la música vibra diferente así así es el eslogue Disco Hot pues fue un proyecto que decidí iniciar el año pasado inicios del 2020 le hablé a mi compa Iván por teléfono te digo que yo había tenido esta crisis de Momoch durante mucho tiempo que a veces no me dejaba dormir chingado se terminó Momoch se terminó mi vida y de repente se me ocurrió esto de a ver pues quieres hacer algo diferente dejaste de hacer Momoch precisamente para buscar otros lugares hacia donde llegar y se me ocurrió este rollo a mí se me hacía muy curioso que hubiera podcast de todo bueno ahorita ya hay más cuando iniciamos en el 2020 apenas estaba iniciando como el rollo de cómo explotaron los podcast pero en aquel entonces que iniciamos a mí se me hacía muy curioso que hubiera podcast de todo pero no un podcast como tal que hablara de música yo buscaba mucho un podcast de música es como si hubiera un podcast en donde me hablaran de noticias musicales o me hablaran de historias de la música y todo este pedo y no lo encontraba no lo encontraba y era como chingados cómo es posible que los podcast se suban a Spotify Amazon Apple Music y no hablen de eso qué chingados dónde está el raciocinio dentro de ese planteamiento entonces le hablé una noche a Iván mi amigo por teléfono y le dije como wey se me ocurrió una idea yo sé que Iván jala a todo o sea Iván es ese amigo que va a decir que sea huevo entonces dije oye se me ocurrió esta idea de hacer como un podcast de música pero más como en un rollo más light porque yo por ejemplo había visto canales de YouTube como no sé hay uno de Sean Track está otro que es Jaime Altozano que son cabrones que hacen videos de música pero son cabrones muy especializados muy metidos es un rollo como muy técnico esta melodía está en una armonía alfodórica 413 entonces vemos que tocan estas notas y hacen esto entonces está súper chingón verlo pero la neta yo quería algo como más light porque aparte pues no sé tanto de música como esos cabrones pero me gusta mucho entonces mi idea fue como quiero hacer un podcast en donde se hable de música pero como si estuvieras tomándote unas chelas con tus compas mientras se ponen a tener discusiones así de pinche Osborne y este pedo acá más existencial y le hablé por teléfono Iván le conté la idea y el güey estaba viendo la batalla de gallos de la FMS y me acuerdo que me dijo ah si está chingón ahorita te marco chido y me colgó a la chica pero ya después de eso retomamos la conversación y de ahí nació de ahí nació Escojón o sea que es este rollo de hablar de música pero no necesitas como ser un cabrón bien metido en el mundo para pasártela bien y pues es lo chido que estamos intentando hacer con el con el proyectivo o sea simplemente con que te guste la música o tienes que ya ser conocedor no 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 o sea güey incluso nosotros decimos no somos expertos musicales por ejemplo hemos cometido errores que ya después nos damos cuenta de que decimos que no sé güey ¿cómo estuvo este pedo? ah Eddie Van Halen todavía no se moría cuando hicimos un video se murió el año pasado te descansa en paz Eddie Van Halen hicimos un video de joyas ocultas de Van Halen Luis Iván y en una de las partes del video Iván decía así como no si Eddie Van Halen gran guitarrista descansa en paz pero en ese entonces el cabrón todavía no se moría o sea es como entonces subimos el video y ya después nos enteramos así güey todavía no se muere Eddie Van Halen y por eso mismo hacemos al inicio también este anuncio de no somos expertos en música pero nos encanta y también es como para decirle a la gente tú tampoco tienes que serlo o sea puedes no saber nada pero aquí no te vamos a hablar de cosas así como súper pesadas o sea es como yo le cuento a Iván la historia de por ejemplo contamos la historia de Milly Vanilli no sé si se escuchó hablar de este de unos güeyes que hacían playback y luego se enteraron de que se hacían playback y fue todo un rollo güey les quitaron un Grammy a la chingada o sea todo un desmadre que se hizo ahí con los de Milly Vanilli güey entonces te contamos la historia de Milly Vanilli güey te contamos la historia de este pedo de ¿cómo se llama? de hijo hay una banda y se me olvidó ahorita el nombre pero una banda que hicieron como un disco bajo rollos muy oscuros que le metían psicofonías y veo acá bien profundo entonces o sea al final de cuentas lo que queremos hacer es simplemente como compartirte ese amor que nosotros tenemos por la música ¿sabes? es como no tienes que ser experto no tienes que saber de melodías ni de armonías lo único que tienes que tener son ganas de conocer un poco más de ese mundo y ya ¿y tú por qué no quisiste estudiar música? hijo la neta no o sea me gusta un chingo la música en todos los sentidos pero como para estudiarla no porque incluso también ayer hijo es que neta las pláticas que tengo con Checo por los eventos en vivo que hacemos todos los jueves en la noche si están interesados están bien cabronas y ayer precisamente también hablábamos de eso del pedo de la música que este compa me decía que él había entrevistado a un amigo suyo que estudia música y que su amigo le decía que está bien infravalorada la carrera de música que yo no lo dudo pero que su amigo le decía que porque si tú haces música sin conocer la teoría estás haciendo música hueca o sea como música sin nada yo pienso que no o sea yo pienso que la música nace nace cualquier lado o sea por ejemplo yo no voy a decir que me considero compositor ni músico ni mucho menos porque la neta no güey nunca he estudiado nada de composición y de música como para poder decir que lo soy pero a veces estoy tocando acordes y de repente toco un acorde que igual no sé qué acorde pero yo como qué chingón suena esto y de ahí le vas metiendo una progresión de acordes que te guste y dices como ala porque esto suena así no sé pero incluso siento yo que eso hace que sea todavía más mágica la experiencia de crear este pedo musical hue que si ya por ejemplo tienes teoría y sabes un chingo pues ya te va a resultar más fácil decir como a ver toco este acorde y luego ah pues le meto esto aquí porque esto va a quedar bien pero como que el hecho de ya llevar un proceso sí también siento que la teoría como te limita o sea por ejemplo sabes que toqué este acorde un si menor y ahora este acorde lo voy a combinar con este otro porque sigue esta progresión o esta escala exacto exacto 100% y siento yo que eso es lo peligroso porque la neta las reglas en el arte están para romperse pero también por ahí decían este rollo de pero para poder romper las reglas tienes que conocerlas y también estoy de acuerdo con ello o sea no está de más desde luego saber pero quizás lo básico o sea saber que los acordes menores pues van a quedar más para una canción quizás más triste o los acordes mayores pues para una melodía un tanto más feliz o que si tocas un acorde en séptima pues te va a servir como preparación para meter después otro acorde mayor o sea es como ese tipo de cosas como muy simples y básicas y ya o sea basándote en ello pues ya puedes ir como como haciendo tus experimentos y cosas hay varias canciones que he hecho que la neta hasta hoy en día sigo sin saber qué acordes son los que estoy tocando pero me gusta como suenan y creo yo que es lo es lo chingón de la música el hecho de de que no tienes que ser un cabroncísimo estudiado para poder hacerlas sino simplemente tener como esa esa capacidad de conectarte con tu instrumento puede ser un piano una guitarra o un bucleo lo que quieras y hacer que tu instrumento a través de los acordes que toques expresen el cómo te sientes y pues por eso como que estudiar música lo veía hasta como algo peligroso desde mi punto de vista no quería como toparme con la pared de la teoría y que me dijera como esto no está bien que lo estés haciendo porque va en contra de lo que te dijeron tus profesores de la neta no pues sí algo que le quieras decir a todas las personas que probablemente vean esto ya sea para inspirarlos a hacer algo alguna frase que sea motivadora o algo que te haga reflexionar quédense las manos usen cubrebocas y quédate en casa no pues la neta que le chinguen a la vida porque no es fácil y sobre todo hay muchas personas que a veces se esperan a tener los mejores equipos o las mejores cámaras o los mejores micrófonos para empezar a hacer lo que quieran hacer pero creo yo que lo más importante es empezar a hacerlo porque si te esperas a que te llegue el mejor equipo o a que tengas el mejor local para poner tu negocio o a que te lleguen las mejores oportunidades nunca lo vas a hacer y siempre se ha querido no no espérate espérate es que estoy ahorrando 40 mil pesos para comprarme esto pues no empieza con lo que tengas o sea si tú quieres empezar tu proyecto de no sé de crear de contenido empieza si quieres güey hoy en día hay celulares que graban mejor que muchas cámaras güey entonces si tienes un celular hay más o menos puedes comenzar tus vídeos ahí aprende a moverle al no sé si hoy en día sigue existiendo el Camtasia y esos programas de edición que son gratis que se usaban hace un rato güey si no quieres metértelo luego en el Premiere o en el Sony Vegas pues empieza con eso o sea no te esperes también decir no es que quiero aprender editar bien perro pues no o sea al inicio todos hacemos cosas medio es el inicio la verdad o sea nadie empieza sabiendo manejarle a estos rollos pero es cuestión de práctica y afortunadamente hoy en día tenemos esta capacidad de que las redes sociales te dan un chingo esta opción de prueba y error de cagarla y volver a empezar de hacer experimentos y de que te salga mal pero de que sigas intentándolo entonces yo creo que la única diferencia entre las personas que salen en este libro y que la han roto de una manera impresionante y nosotros los simples mortales es que estas personas nunca se rindieron y le chingaron día y noche hasta que lo lograron o sea esa para mí es la única diferencia para mí este rollo de no fue suerte yo no soy muy amante de creer en la suerte güey la neta es que siento yo que la suerte es un proceso yo más bien ahí te va la suerte te la creas tú mismo es como muchas veces la gente dice ah pues sí claro el güey se hizo famoso porque ya tenía muchas palancas pero güey o sea esas palancas te fueron llegando gracias a que estabas dentro de eso es como o sea por ejemplo yo conocía Manuel Yañez güey porque hacía videos del CCH Sur güey tuve la oportunidad en algún momento de conocer a Islas Blocks güey pero porque trabajábamos en la misma empresa y coincidimos güey pero no fue así como que yo desperté un día y ya conocía a todas las personas que afortunadamente he tenido el gusto de conocer o sea ha sido un proceso güey de un chingo de tiempo de estar dándole y ver qué pega y qué no pega y llega un punto en el que cuando menos lo piensas dices como ah cabrón oye ya conozco mucha gente o sea ya en mi círculo social ya hay personas a las que les está yendo bien chingón o sea en qué momento ocurrió esto las palancas y todo ese pedo es algo que vas conociendo con el paso del tiempo ya igual en algún momento te pueden tirar un paro igual en algún momento no pero es cuestión de chingarle bien duro y no quitar el dedo el renglón y decir quiero esto y hacerlo y no esperar que te vaya bien de la noche a la mañana porque también es otro error bien común y que la gente piensa que va a iniciar su negocio o empezar a hacer videos o a subir memes o no sé lo que quieran hacer y que en una semana o en un mes van les va a estar yendo bien cabroncísimo y que van a estar cobrando les acabo de decir yo hace rato que yo duré como seis años haciendo momoch y nunca gané un solo peso o sea gané como dos mil pesos con momoch durante seis años entonces si ustedes se van a meter al mundo de las redes sociales con el fin de conseguir dinero en dos o tres años pues mejor busquen un trabajo como mesero que la neta se gana bien chingón y ahí se es rápido el pedo entonces pues sí este es un rollo es una carrera yo veo el pedo sobre todo de los medios y de este tipo de cosas de emprendimiento como una carrera en la que la gente se va quedando y hay gente que empieza corriendo rápido y se cansa luego luego y ya no siguen y se van entonces es como ir poquillo a poquillo trotando acá tu maratón y va a llegar a un punto en el que vas a ir pasando y pasando y pasando y también algo bien importante que me gustaría dejar en claro porque a mí me ha pasado y estoy seguro que a todos nos ha pasado es saber que no todos llevamos el mismo ritmo y entender que que hay gente a la que quizás ahorita le está yendo bien chingón y a ti te está yendo mal pero puede ser que el día de mañana esa persona esté arriba y tú abajo y luego tú estés ya arriba de esa persona y esa persona abajo entonces el entender eso te va a arreglar un chingo de pedos existenciales durante la noche o sea por ejemplo igual ya Chochi dentro de un rato le va a comenzar a ir bien cabrón y yo voy a estar muerto de hambre porque mis proyectos me han pegado pero puede ser que dentro de 5 años yo ya esté bien cabrón y luego Chochi ya esté abajo y luego después cambiemos de papeles otra vez y así es este pedo o sea porque cada quien lleva su ritmo y a mí me ha pasado un chingo de veces por el mismo hecho de tener amigos que ahorita ya le están rompiendo bien cabrón que uno a veces si tiene estas crisis y se pone a empezar como chingados y por qué yo todavía no pero es importante entender que cada persona lleva su proceso y que cada persona va a su ritmo y probablemente la persona que ya le está yendo bien cabrón ha hecho más trabajo que tú o ya lleva más tiempo o tiene un historial detrás de él entonces pues con calma todo con calma y las cosas llegan a su tiempo algo importante que dijiste de la suerte es que o esa es de mi cosecha la suerte te tienen que encontrar trabajando o sea la suerte va a llegar eventualmente pero te tienen que encontrar haciendo algo si no estás haciendo nada y te va a llegar y sí y en qué te puedo apoyar o sea en qué te puedo beneficiar y yo nunca he conocido la historia de una persona que está acostada en su pinche cama de repente oye me cayeron 400 mil seguidores qué pedo pues no o sea es un pedo en el que como bien dices usted tiene que encontrar trabajando o haciendo algo y te llega como ese golpe de suerte por decirlo entre comillas que en sí siento yo que son los frutos de lo que has hecho anteriormente y así pasa pero pero pues está está bien raro y está bien extraño el mundo de las redes sociales es de es de chingarle es de no desesperarse y es de seguir adelante entonces pues pues por aquí por aquí andaremos viendo qué rollo mira por lo mientras yo deseo que le vaya muy bien a todos que le vaya muy bien a Chochi que le vaya muy bien a su hermano Richo con Urban Music y que le vaya muy bien a todo el pinche mundo porque pues está chingón está chingón ver a la gente triunfar la neta sí y si tú estás viendo esto y dices oye yo le he chingado cinco años y todavía no pego pues síguele chingando si te gusta síguele haciendo aunque si tú dices oye esto ya le doy y le doy y nada más no siento que avance si estás avanzando así sea poco o mucho si el chiste es no detenerse aunque ya sabes que tengo que leer un libro léete una página al día y vas a ver que eventualmente terminas el libro efectivamente wey y también sabes es que wey que también es muy importante lo que estabas mencionando también si como decía doy si ibas seis siete años y ves que las cosas siguen igual y están avanzando pues también ponte a hacer un acto de reflexión de ah caray que estaría haciendo mal o ponte a pensar que era lo que yo te decía ahorita no si te metes en el mundo de la comunicación pues tienes que tener esta facilidad de poder hablar enfrente de una cámara tienes que tener esta facilidad de poder como hablar con personas sin que te dé pena y siento yo que también se tiene que tener como esa chispa esa chispa como de de algo que llame la atención de las personas y ponte a hacer un acto de reflexión y como a ver en qué le estoy cagando porque también si llevas cinco o seis años yo a los proyectos wey les doy ese ese tiempo de para que ocurra algo interesante wey les doy este tiempo como de entre cinco y seis años tomando como como referencia a Momoch entre el momento en el que yo inicié con Momoch y el momento en el que firmé con una empresa wey ese es más o menos el tiempo que yo le doy un proyecto para en cinco o seis años tienes que o sea tiene que pasar algo interesante que te va a decir como ah ok estoy avanzando y se está notando entonces si ya llevas seis o siete años y ves que nada más no ha ocurrido eso pues haz un acto de reflexión de en qué le estoy cagando porque al final de cuentas si no está habiendo un crecimiento también el único culpable eres tú o sea tampoco comienzas a culpar a la gente es que la grasa no sabe apreciar lo bueno pues no o sea ¿crees que saber cuándo detenerse también? yo creo que es sano yo creo que sí es sano saber cuándo cuándo decir de plano no o sea esto de plano no y entender también que igual y no todos estamos hechos para lo mismo o sea quizás alguien que esté viendo esto que intentó rifarse en algo de las redes sociales y no le fue tan bien quizás sea un maestro con el bisturí y sea un médico impresionante y no se esté tomando el tiempo o sea también por eso creo yo que es muy importante desde muy pequeño intentar encontrar como esa esa pasión güey eso que te mueve porque muy probablemente cuando encuentres eso que hace que te muevas y cuando encuentres ese algo que 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 sientes así en el pecho como que te está quemando algo ahora sí es literalmente cuidado pero si encuentras ese ese algo como que te hace moverte es porque por ahí va el rollo de lo que eres bueno porque también yo pienso que todos somos buenos para algo todos 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 sin excepción alguna el único rollo es que hay personas que sí lo encuentran y hay personas que lo encuentran pero lo ignoran por querer estar ahuevadas a hacer algo más en lo que pues simplemente no güey o sea si yo me pongo a querer hacer operaciones matemáticas y ser ingeniero güey no o sea igual sí puedo pero medio mediocre el pedo es como no voy a ser un buen ingeniero güey así como hay personas que estoy seguro que se la rifan con las matemáticas si tú eres rollo tú por ejemplo que estás estudiando güey sistemas güey yo jamás en mi vida yo llevé programación en el csh nos ponían a usar pascal que es lo más simple del mundo no podía güey me explotaba la cabeza güey estaba harto en mi vida quise volver a abrir pascal ni relacionarme con nada de ello güey porque simplemente no estoy hecho para ello imagínate que me ahuevar así no voy a ser programador yo sé que que no se va a armar porque simplemente no es lo mío pero hay personas que son una piola para ese rollo de programar cosas y que chingón güey o sea hay espacio para todos en este mundo simplemente es cuestión de que encuentres que es eso que te mueve y que encuentres la manera de explotarlo pues sí muchas gracias por esta plática y vamos a terminarla aquí espero les haya gustado a todos recuerden rompanla rompanla si rompan todo y sigan la rompiendo muy bien hasta luego